Esto ya ha repercutido. Creo que es la primera vez en ocho años que la moneda de Israel está más baja en comparación con el dólar, en el sentido que ha bajado muchísimo el valor de esta moneda a raíz del conflicto. No sé qué repercusiones ha tenido a nivel económico de la bolsa. Bueno, entiendo la de Israel cuál será la bolsa, pero también a nivel global. Sí, lo que has comentado, eso también pasaba en España en los años 90 cuando estaba la banda terrorista ETA. Muchas veces cuando una persona del País Vasco estaba en Madrid o en otros sitios, pues había gente que ya de alguna forma buscaba esa asociación. Cuando luego realmente, claro, estamos hablando de una minoría de la población, pero como que era muy fácil para algunos el establecer ese tipo de asociación. Y luego, sí, la cultura de las cancelaciones. Hace poco también escribió el inversor Birakman que él no contrataría a alguien que dijera algo en contra de lo de él es judío. Entonces, claro, al fin y al cabo cada uno un poco defiende su posición y al que no está de acuerdo con él, claro, estando en esa posición, pues eso le cancela o hace todo lo que en su contra. Entonces, sí, eso es un poco así. Luego, pues las repercusiones para la economía están claras. Por ejemplo, en los años 70, cuando fue la guerra del Yom Kippur, se produjo una hiperinflación porque el petróleo se puso por las nubes. Hubo como un embargo, o sea, por parte de un boicot de la organización de países exportadores a los países que apoyaban a Israel. Entonces, eso hizo que encima en los años 70, que era cuando después de la segunda guerra mundial, que ya estaba el capitalismo, el desarrollo económico a tope, pues claro, como que esa interrupción tuvo unas consecuencias bastante importantes. Hubo una hiperinflación altísima, incluso en España. En esos años 70 llegó a estar por encima del 20% de la inflación y luego tardaron como bastantes años hasta que pudo bajar de unos niveles, entre comillas, aceptables de menos del 5%. Entonces, o sea, las consecuencias, lógicamente, están ahí. Claro, es una zona del mundo como muy estratégica. Entonces, hay muchos actores implicados también estratégicamente importantes. Está el tema del petróleo y entonces de la energía. Entonces, claro, que también eso sumaba al conflicto que teníamos antes de lo de Rusia. Entonces, hace que, claro, un alza del precio del petróleo también a España le afecta bastante. A España, si el petróleo se pone muy caro, pues puede llevarle una recesión. Pero a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.